Hola a todos, bienvenidos a la sección de Cultura y Entretenimiento. Iniciamos hablando del nuevo video del himno de Santander que fue lanzado la semana pasada por la Cámara de Comercio de Bucaramanga, un video donde el talento sangileño también hace su participación. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Los personajes, animales, personajes y sitio representativo del departamento son los protagonistas de esta versión del himno que la Cámara de Comercio de Bucaramanga le regaló a Santander. Las imágenes fueron lanzadas durante la conmemoración de los 100 años de la Cámara de Comercio de la capital del departamento. Tras cerca de seis meses de realización, el video fue publicado durante el pasado viernes en el portal de videos de YouTube. Por otra parte les cuento que Santander fue elegido como una de las sedes para el reinado nacional de belleza, Noche de Fantasía. Así que tendremos la oportunidad por supuesto de disfrutar de la belleza nacional. El próximo 29 de octubre a Santander llegarán las mujeres más hermosas del país para mostrar lo mejor de sus departamentos en el desfile de fantasía del concurso nacional de la belleza. Este evento que ya fue confirmado por el canal RCN se llevará a cabo en el atractivo turístico insignia del Santander, el ecoparque Cerro del Santísimo. El reinado nacional de la belleza se va a tomar por un mes a Santander, todas las reinas van a estar acá en nuestro departamento. Así que lo que estamos haciendo con este tipo de proyectos y con esto que nos está ayudando uno de los canales más importantes a nivel nacional es la gran difusión que se puede hacer de Santander y la gran visibilidad que está teniendo el departamento. Y hoy en nuestra sección de tendencias la marca invitada es Megastore. Más que una tienda de venta de equipos móviles y accesorios, Megastore quiere brindar a sus clientes buena atención y asesoría a la hora de comprar un equipo. En Megastore hemos intentado identificar y diferenciarnos de los demás por el servicio postventa del equipo y del servicio técnico que se presta al cliente en cuanto a los celulares. No solamente es que compre su celular, sino también se le piden a los clientes las especificaciones que se han tenido o que él tiene para su teléfono. ¿Para qué va a utilizar su teléfono? Aparte del hecho de comunicarse, dado que ya son smartphones, máquinas muy inteligentes que tienen muchas más funcionalidades aparte de las llamadas. Entonces vamos a brindarles asesoría para que el cliente encuentre su máquina adecuada, que se adapte a sus necesidades. Además de eso, en cualquier momento después de la compra del teléfono va a tener una asesoría permanente en el momento en que la necesite en cuanto al funcionamiento del teléfono, complicaciones o mejoras que quiera hacer. Siempre lo va a encontrar acá. Igualmente con los productos del servicio técnico. El servicio técnico va a llevar su garantía y va a llevar su servicio postventa, en el cual el cliente, según los requerimientos y las especificaciones de la tienda también, va a tener un servicio que va a estar 100% seguro, que su teléfono va a estar en las mejores condiciones y va a llevar máquinas y marcas 100% originales. Todas las marcas, operadores, accesorios y demás encontrará acá en esta tienda de equipos móviles. En cuanto a promociones, octubre tiene grandes sorpresas. Bueno, además de octubre Megastor ha tenido en cuenta la nueva gama de Samsung, que viene con el J7 y también el M4 Aqua de Sony. Entonces estos celulares, en compañía del Samsung Grand Prime 4G LTE, van a estar en promoción. Van a tener descuentos en nuestra línea de teléfonos libres entre el 10 y el 20%. Además a eso, los teléfonos que lleven por operador, bien sea Claro, Tigo o Movistar, van a tener un obsequio. El cliente puede escoger entre el protector de pantalla o el protector general del teléfono. En el pasillo Barichar, en el local 167 del Centro Comercial El Puente, esta tienda está a disposición de sangileños y visitantes desde hace dos años. Se hagan conocedores de nuestras promociones y nuestros distintos equipos de teléfonos y accesorios para ellos. Y pues también que visiten el centro comercial y encuentren una gran amplia gama de productos que se ofrecen. Esto es Tendencias. Hasta aquí todo en Cultura y Entretenimiento. Gracias como siempre por acompañarnos y por estar conectados con Tele San Gil. Muchas bendiciones para todos. ¡Gracias!